Hola papá Noel, te habla Jorjito, te estoy escribiendo esta cartita diciéndote que me porté muy bien, hice todos los mandados para mi mami, lavé todos los días el auto con mi papi y a mi hermanito le ayudé en las tareas. Y te quiero pedir un gran favor, quiero que esta vuelta me traiga la bicicleta que te estoy pidiendo hace 6 años, me tenés de que te contra podrido con eso el tractorcito de cuerda, tractorcito de mierda. Yo siempre te pido bicicleta y vos nunca me das pelota, pelotudo. ¿Qué pedo que te pasa conmigo? Yo siempre hago que pongo el zapato bien lotrado, pongo el pastito, la agüita, la concha que te paró. Yo siempre hago bien las cosas y vos nunca me das pelota, nunca me das pelota. A mi vecinito siempre le traes juguete más grandote, le trajiste un karting el año pasado y este año le está por traer un helicóptero a pila. Y a mi siempre tratocito con cuerda nomás, hijo de una gran puta, ¿qué pedo que te pasa conmigo? Te va a afectar la cara, ¿sabes vos? Y te voy a empujar cuando venga, para que se te incruste en el culo una de las guampas de tu reino. Y cuando entro por la chimenea, voy a prender el ventilador, escuchar cómo suena el ventilador. ¿Viste cómo suena? Una gran puta te va a afeitar el culo, ¿sabes? Y nada, puedes sentarte en todo un año. Y cuando te cure, me vas a tener que traer la bicicleta. Pues yo quiero una bicicleta, una gran puta. ¿Qué pedo que te hace el pesado, gordo de mierda? Te voy a quemar el traje rojo ese. ¿Vas a ver vos? ¡Verdad nomás, ¿sabes? Venid nomás acá a mi casa, ¿sabes? Corjito mismo te va a venir y te va a quemar la jeta. Una sola chompada, una gran puta. Te voy a prender junto la luz del arbolito para que te patee. Pero tú, la concha es tu hermana. Papá, ¿no vas a darte la puta que te patee?